Saqué pasaje para aquí Al rato me despertaba, le decía al conductor Compañero, por favor, que no se pase el lugar Compañero, por favor, que no se pase el lugar Por fin se pasó el lugar, y lo que yo había pensado Con mi montuna a mi lado, cariño, yo le iba a dar Con mi montuna a mi lado, cariño, yo le iba a dar Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura Mi guajira preferida, yo te quiero confesar Mi guajira preferida, yo te quiero confesar Que el día que nos casemos, el pueblo se va a enterar Yo te lo digo Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura Es una cosa muy linda, muy fácil de imaginar Eres botón de una rosa que un día voy a cortar Yo te lo digo Mueve la cintura Mi morena Mueve la cintura Ay que linda Mueve la cintura Por favor Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura Es una cosa muy linda, muy fácil de imaginar Es una cosa muy linda, muy fácil de imaginar Eres botón de una rosa que un día voy a cortar Yo te lo digo Mueve la cintura Mi morena Mueve la cintura Ay que linda Mueve la cintura Que bonita Mueve la cintura Por favor Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura